Música Hay que noitar como peito de ferro en contra esta locura do plan eólico Música En vez de hinchar los dichos eólicos pinchan un paseo da castellana Música Música Os galean los antebuses dentro de energía eléctrica que desentara esa refleja en las luces alturas que vayan a poner los eólicos en las suas casas Música Música Zonas de altísimo valor ecológico postes en riesgo por los eólicos como su reyes, ancáres, cobreo o homofico central geico Música 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 Hay que fuzar, fuzar contra este plan eólico como vos sabéis que somos Música 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 Música